¿Y qué habló la fiscal Monsalve, por ejemplo, sobre la fiscalía, sobre el fiscal Barbosa, sobre el propio presidente Gustavo Petro, Caterin? ¿De qué se habló? ¿Qué dijo ella sobre ellos? No, pues ella me vino a hablar mal de todo el mundo. Ella se despachó contra el fiscal Barbosa, se despachó contra el presidente Petro, se despachó contra colegas míos congresistas, se despachó contra otros partidos, se despachó contra mí, se despachó contra... porque supuestamente yo no le hacía el control al fiscal Barbosa, sabiendo que yo le dije, pues si usted tiene información que me dé de la fiscalía, con fuentes fidedignas, que yo pueda conversar, que usted me pueda dar una información, yo con mucho gusto empiezo a hacer una investigación, pero pues ella a mí nunca me proporcionó ningún material de nada. ¿Qué decía el fiscal Barbosa? Que la perseguía, que ella era una... pues lo que ha dicho Cier, la razón por la que yo la conocí hace un año y medio, que ella era una perseguida, que a ella la querían trasladar por cuenta de las investigaciones que estaba haciendo, que pues que Barbosa básicamente pues la estaba persiguiendo, pero también me reconoció que la pelea de ella con Barbosa también era para darse una visibilidad y que a ella le servía la pelea con Barbosa, y sobre todo ella estaba tratando de demostrarle al gobierno justamente que ella era la que peleaba contra Barbosa y que ella podía ser una fiscal instrumental al proyecto político del presidente Petro. Del presidente Petro me habló Pestes. ¿Qué dijo de sobre... qué habló de Gustavo Petro? Pues del presidente Petro, ella estaba muy molesta cuando me habló del presidente Petro, porque un poco me decía que el gobierno la había ilusionado con la posibilidad de eternarla a fiscal general de la nación, que sabemos que es la elección que se avecina a comienzos del otro año y que ella quería ser fiscal general de la nación. Entonces que después de que el gobierno un poco le había hecho ojitos con esa posibilidad, que entonces ahora no le estaban contestando el teléfono, que el presidente Petro era un tal Pascual por cual, porque la había dejado plantada varias veces en la casa de Nariño, que la había dejado esperando yo no sé cuántas horas, que mejor dicho que el presidente Petro la había irrespetado básicamente y que ella estaba muy molesta con el gobierno. Yo no sé si ella en el fondo lo que buscaba al visitarme a mí y al contarme esto era que a lo mejor yo le dijera no venga yo la ayudo, yo la ayudo con el gobierno, yo hablo con el presidente, yo sabes, pero realmente ella lo que se llevó fue el mensaje contrario. Yo en toda la conversación no hice más que decirle que pues yo estaba en una posición muy independiente frente al gobierno, que yo no compartía muchas de las cosas que estaba haciendo el gobierno. Pero ¿cómo entender que si habla mal del presidente Gustavo Petro quería que la ternara para la fiscalía? Entonces esta grabación o esta cita entiendo tendría que ser más o menos en julio antes de presentar la terna? Julio 14 estuvo ella en casa, justo fue como dos o tres semanas antes de que se presentara la terna, vea. Ah, ya entiendo. Y también intuyo, y también yo intuyo, sospecho, porque ahora ya me toca pensar mal de esta señora, qué cosa tan horrible, que como está la posibilidad... Si la grabó, piense cualquier cosa. No, imagínese. Pero entonces yo ahora pienso que a lo mejor ella está pensando en que como hay la posibilidad de que el presidente Petro reajuste la terna y cambie uno de los nombres, entonces a lo mejor ella creerá que ese nuevo nombre que incluya puede ser el de ella y debe estar tratando de, con un acto tan canalla y tan ruin como este, mandarles el mensaje al gobierno de, vean, yo estoy aquí para aniquilar a los que se le opongan a ustedes y entonces yo podría ser la fiscal de ustedes. O sea, es un poco ahora mi lectura.